¿Qué le pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Empire Total War jugando la campaña con Gran Bretaña. Y bueno, estamos aquí en el mar del Caribe, en el océano Atlántico Norte y nos encontramos aquí a la entrada del mar Caribe porque se dirige a, vete tú a saber dónde, una flota con un ejército enorme proveniente de España. Así que vamos a ver, vamos a ver a dónde se dirigen, vamos a ver a dónde van y toquemos madera para que no sea nosotros, pero ya os digo que ese barco tiene toda la pinta de que se dirige probablemente a Nueva España. No sé por qué me da, no sé por qué me da, porque aquí no creo que venga, si no estaría apuntando un poco más hacia el sur, vendría más pegada a la isla me imagino. Así que bueno, vamos a ver a dónde se dirige, lo veremos, lo descubriremos en el episodio de hoy. Bueno, en el próximo turno vamos a ingresar 2.139 monedas de oro, vamos a ponernos malos a la hora, vamos a ver que no te para el episodio de hoy y continuamos con... Estados Unidos tiene una nueva provincia aquí, ¿en serio? Uh, genial, genial, vale, bien, bien, una aliada ahí que se va haciendo poquito a poco fuerte, eso me encanta, eso me gusta, me gusta, me gusta porque vamos a necesitar su ayuda. Bueno, ahí va España y España se dirige, pues tiene toda la pinta de que se dirige a donde hemos dicho, tiene toda la pinta de que se dirige a donde hemos dicho. Ojalá los piratas saliesen al paso de esa flota y lo hundiesen, ojalá los piratas saliesen al paso de esa flota y lo hundiesen, de verdad. Pero me da a mí que eso, me da a mí que eso no va a pasar, me da a mí, llamadme loco, pero eso no va a pasar. La flota está muy tocada, ¿eh? Está muy tocada, navío de línea de segunda, la madre que los parió. Que tienen navíos de línea de segunda, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, estos se van dirigiendo para acá, ¿no? Esto les dijimos que se fuesen viniendo para acá, ¿por qué no están viniendo? Por que si fueseis viniendo para acá, lo mejor es que guardé antes y por eso no les hemos pillado. Guardamos antes de indicarles que fuesen hacia el sur. Bueno, pues nada, hemos perdido ahí un turno, espero que nos lleguen muy tarde. Espero que nos lleguen muy tarde. Bueno, España, vamos a intentar lo de siempre. Escocia y Nueva Andalucía. Vale, se dirigen a Nueva Andalucía, entonces. Porque si me la piden, será porque es esa la que quieren. Solitar el acuerdo comercial. No me beneficia alguno, pero ¿qué me estás contando? ¿Por qué no quieres acuerdo comercial? Acceso militar. Tecnología, maioneta. Ahora sí. Vale, hacemos también acuerdo comercial con los Estados Unidos. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, en el próximo turno vamos a ingresar dos mil cuarenta y uno. Vale. No sé por qué hemos perdido ahí... Hemos dejado de ingresar unos ochocientos de oro. Pero bueno. Algún motivo, alguna razón habrá. Esta flota por aquí. Esta flota aquí. Es que me tienen un poco acorralado. Un poco bastante acorralado, pero bueno. Es lo que hay. Estos estamos en paz. Vale. Y provincias y naciones secundarias y demás. Bueno, esto no es un problema. Y no me llevo mal con nadie más. Bueno, con oferta en barata, pero tampoco querrán... En fin. Nueva España. Contra oferta. Y te doy... No le puedo dar ninguna tecnología, güey. Tiene todo de hacer. Ah, tío. Es que no te quiero dar Nueva España, hombre. Es una región que me da mucho dinero. No, pago único, güey. No. Al revés. Pago. Ofrecer pago. Mil. No. Cago en la leche. Que eres de Escocia. No. Tecnología. Te doy esto. Y esto. Que no te doy. Cago en mi vida. Que no te quiero... Que no le quiero dar... Tecnología. Esto y esto. Bueno, pues nada. Pues nada. No hay paz. Vamos a pasar de turno. Bloquear el puerto. Cago en la leche. Es que es un problema, macho. Estar en guerra con esta gente. Vale. Agente reclutado. Joder. Anda que no había sitios para que apareciese, ¿no? Cago en la leche. Bueno, macho. Una caminata te espera. Vale, te va acá. Vale. Esto fuera. Puerto bloqueado. Abase tecnológico. Vale. Abases tecnológicos. Debería mejorar la facultad. Vamos a ponernos eso. La instrucción. Que lo vamos a necesitar mejor al día de... Aparece un nuevo puerto. En Panamá. Vale. En Panamá, pues... Comercial. Vamos a hacer un nuevo puerto. Vaya también en Nueva España. Vale, pero aquí tenemos ya eso. Así que aquí podemos poner... Pesqueo, yo creo. Pesqueo. Aquí pesqueo. Pues ya tenemos un puerto comercial en esta provincia. Así que no hace falta poner otro. Vale. ¿Dónde está la flota de España? ¿Dónde está la flota de España? ¿Dónde está la flota de España? Te digo yo... Te digo yo... Eso va a estar por aquí, viniendo para acá. Vale, pues... Esto fuera. Y esto fuera. 600 y pico en el próximo turno. Vale. Vale. Pasamos. Venga, ahí todos los puertos. Todos los puertos. ¡Qué buena leche! Tenía que estar destruyendo. Si es que se me está olvidando de destruir los puertos de... De Francia. Debería estar destruyéndolo y no lo destruyo. Vale. Me parece una nueva ciudad. Vale. El condensador eléctrico. Bueno, pues aquí tenéis otra anécdota histórica que ya sabéis... Con pausar el vídeo, pues... La podéis leer tranquilamente. Vale. Es un barco de nada. De Chichinabo. ¡No por Dios! Vale. Vale. 800 y pico en el próximo turno. Y la flota de España... Que sigue sin aparecer... Están aquí. No me lo puedo creer. Bueno, vamos a guardar porque... Me veo... Me veo... Que me hunden a cinco barcos, así que... Bien. Ahí te vas. Al fondo del mar. Al fondo del mar. Bueno, esto... Vámonos de aquí. Antes de que lleguen los piratas. Esto, míralo dónde están. Dios. Hay que huir, eh. Si nos atacan, no huimos. ¡Ostras, sabad! De la que nos hemos librado, gente. De la que nos hemos librado. Maldita sea. Sí, señor. Menos mal que les he ido siguiendo el rastro. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Aquí... Ya está. Son dos mil, tío. Que son dos mil. Joder. Bueno, aquí no podríamos hacer una... ¡Ay, madre mía! Madrecita, madrecita. A ver. Vente yendo para allá. Y tú... Vente yendo también para acá. Venga. Poguito a poco. Pasito a pasito. Sobe, sobe, sobe. Vale. Bueno. Aquí. Bueno, de momento, nada. Mil y pico en el próximo turno. No, tío. Hundirles. Hundirles. Pero qué pedazo de ejército me llevan con un solo barco, tío. ¿Por qué hacen esas cosas, tío? La Confederación Maneta tiene... Muchísimos. Muchísimos ejércitos enormes. Por aquí, por el Caribe ya. Qué barbaridad. Y es que lo mejor de todo... ¡Oh, guau! Que viene Francia por allí. ¿Qué hace Francia allí, tío? Madre mía. Madre mía. Vale. Vale. Aparece una nueva nación. Geogia. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Y esta peña, ¿de dónde sale? Vale. Vamos a hacer un barquito aquí. A ver, maniobrabilidad. Abre acá. Maniobrabilidad alta. Alta. Vale. Vamos a hacer este barco. Va a ser un barco de transporte nada más. Es decir, para movernos por aquí rápido. Si tenemos que venir a este puerto... Bueno, pues llegamos de una forma rápida. Vale. Vale, 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 vale. 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 Ah, no puedo... Ostras, tío. Me ha hecho daño, eh. Voy a cargar a ver si me hace menos daño. Me ha hecho un guión de daño, tío. Pero si es un barco nada más. ¿Qué leches, tío? Vale, ya hemos perdido dos. Una leche. Bueno, pero nos hemos robado el barco. Es un barco bueno. Pero nos hemos robado el barco. Y el barco es bueno. Vale, 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 vale. Me convence. ¿Cómo? ¿Segunde o no segunde? Nada. Gracias. Gracias. Venga. Uf, 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 uf. Me cago en la leche, tío. ¿Por qué no llego? ¿Ya por qué no llego? Tengo que llegar, tengo que llegar, va. ¿Por qué no he llegado? Si llegaba de sobra, tío. Es que no... Hay cosas que no entiendo, de verdad. ¿Ves? Llegamos de sobra. ¿Ya está? Es que no sé por qué no... ¿Qué tontería? Bueno. No sé qué hacer, la verdad. ¿Reparar todo esto o qué? De momento vamos a dejarlo así. Si... Es que... Es que claro, si tengo que salir al paso de una flota así de urgencia... A ver. Vamos a repararlo y ya está. Es que si tenemos que salir de urgencia e interceptar una flota... Necesitamos que nuestra flota esté preparada, evidentemente. Vale. Bueno, pues aquí... Vamos a dejarnos el dinero en esto, va. Ya está. Y ya está. Bueno, pues ahí nos hemos hecho daño. Nos hemos hecho daño. Bastante, además. Bastante, además. Vale. Pasamos la turnada. No viene Francia, ¿no? Parece que no. De lujo. Bueno. Lo de siempre. Una reclutada. Vale. La facultad de Nueva Jersey. Pues aquí tenéis otra anécdota histórica relacionada con Gran Bretaña. En la época, así que si queréis leerla, pues... Ya sabéis, le dais al pause. Vale. Pues ya está. Reorganizado todo eso. Y... 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 Joder, de verdad. Te podrías ir a friar espárragos, macho. Debería intentar ir conquistando estas islas. Pero es que, claro, me están haciendo un gran favor los piratas estando vivos. Conquistando y derrotando las flotas enemigas. La verdad. Porque ahora mismo están siendo mi mejor defensa. Parece tontería, ¿eh? De verdad que a lo mejor a muchos os diréis que es tontería, estoy diciendo. Pero oye, si lo pensáis bien detenidamente, me están haciendo una buena defensa. Así que una tontería. Vale. Bueno, pues de momento, así. No... No voy a hacer nada más. Si acaso venir a destruir esto otra vez. Básicamente porque mientras eso esté destrozado, en la teoría, Francia no ingresaría. Por comercio en ese puerto. Pero claro. Ya sabemos cómo es la máquina. Ya sabemos cómo es la máquina. Ya visteis cómo al principio de la campaña España se anexionó Nueva España. Así de gratis. Sin haber cumplido los objetivos que te exigen a ti en la campaña. Supongo que también tiene que ver con la dificultad a la que le pongamos. Así que supongo que por la dificultad que tengo, pues se la anexionó rápidamente. Agente reclutado. Vente para acá. Dirigido construido. Agente reclutado. Hombre, mira. Pues aquí me viene de lujo. Ah, es estar 100% esto. Para acá. Qué bien me ha venido que aparezcan ahí. Quebec. Galway. Vale. ¿Ha aparecido Quebec? Bien, bien, bien. Bien. Eso significa que Francia no lo está pasando tampoco muy bien. No lo está pasando nada bien. Estados Unidos ha perdido el territorio que tienen aquí. Así que, bueno. Bien, buen ejército ahora mismo. Un ejército medio. Y la flota, pues bueno, da un poquito de pena. La flota, pero bueno, tienen algo, tienen algo. Nosotros bien. 800 y pico en el próximo turno. La verdad es que ingresamos una miseria, pero bueno. Estamos ingresando una miseria. A ver. Aquí. Tenemos que construirlo, pero es que necesitamos mejorarlo todavía. Vale. Pues que se vaya investigando todo eso y ya está. ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Vale. A ver. Esto. Paso obligado. Vale. Y este si lo tengo aquí, creo que no. No. No le va a dar para volver. Y yo creo que lo mismo pasa ahí. Vale. No sé si vamos a perder ese barco, eh. Todo para España. Vale. No hemos perdido la flota. Es un barco de Chichinago porque está muy dañado. Pero bueno, oye, esto es lo que podemos mantener. Pues bien está. Que sí, que las flotas, pues para tenerlas ahí a lo mejor, pues oyes. Me diréis, oye, ¿por qué no destruyes esos barcos si no los estás usando? Bueno, porque es que... Bueno, en situaciones como estas, pues sí los puedo usar. Mira, los piratas me acaban de desbloquear un puerto. ¿Ves lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Las tribulaciones de Edmund Curlula. Vale. Vamos a venirnos aquí. Aquí. Y vamos a poner eso ya a mejorar. Vale. Todos destruidos. Todos destruidos. Eso es. Eso es. A ver si conseguimos que nos dejen en paz. 800 en el próximo turno. Vale. Y estos aquí. Tienen aquí un pequeño ejército. Vale. Y por aquí... Pues bueno, los piratas aquí haciendo labores de defensa. Ya habéis visto cómo nos habían bloqueado este puerto. Ya habían venido los piratas y nos lo habían desbloqueado. O sea que... De lujo. Ahora mismo creo que no nos están bloqueando ningún puerto los piratas. Ni ninguna ruta comercial. Al menos en este turno. El problema es que Francia no se está bloqueando puertos. Y España creo que no se está bloqueando rutas marítimas en la costa de Portugal. Conferración barata. Vamos a probar otra vez suerte. A ver si podemos firmar paz y demás. Ahora sí nos están bloqueando puertos. Otro por el sextante. Estoy por mandárselos. Mira, mira lo que vamos a hacer. Ojo lo que vamos a hacer. De hecho ya está el catolicismo, ¿no? No, todavía no. Pero bueno, what the fuck. Vamos, hombre, ahí. Convertirlos ya. Completamente. ¿Cómo estás tú? Aquí también. Ostras, y esto es católico. ¿Qué the fuck? Vamos para acá. Vamos para acá. Vale. Puerto bloqueado. Una cura para el escorbuto. Bueno, ya, como si no sabéis algunas, pues bueno. Es cierto que Gran Bretaña hace, al principio, hace mucho tiempo, era católica. Y luego ya eso, tiempo pasó. Se volvieron protestantes. Vale. Bueno, pues destruido otra vez. No sé qué está construyendo aquí Francia, pero se los estamos destrozando cada vez que lo pone a construir. Así que está perdiendo como mínimo 600 monedas de oro en caso de que sea un puerto pesquero. Eso como mínimo. Y no, aquí nadie nos está pirateando la ruta. Francia está aquí y ando por saco. Pero ahora tenemos a los piratas bloqueando los puertos. Este puerto, por ejemplo. Y aquel. Pero bueno. Podemos salir y destrozarlo. Destruir el... La flota. Es que no quiero perder muchos barcos. Dos perdidos, tío. Es que tela. Es que tela, tío. Vale. Me pregunto si haciendo esto... A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahí. A lo mejor me dejan ahí. Para Suecia, Confederación Banata... Ah, por cierto. He dicho que iba a mirar lo de... Cago en la leche, tío. Es que si no son unos o otros. Son muy cansinos. Es que sois muy cansinos. Vale. Opa. Vale. Bueno, vamos a echarlo, va. Joder, hemos perdido a otro, tío. Me cago en la leche, macho. ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Siempre tengo que perder alguno? Pero si es un barco de Chichinabo. ¿Por qué he perdido? No debería perder ningún barco. Si es un barco de nada. Venga. Tres barcos, ¿sabes? Venga. Pues nada, ahí se queda. No. Espérate. Me he encargado. Cargar en... Autoguardada. Ahí. 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 Vale. Vale. Bueno, eso lo dejamos así. Tenemos que pasar de turno. Que ya veis que es que la máquina de autorresolver es... Por eso no lo recomiendo para nada absoluto. Por eso prefiero guardar. Por si acaso me la lía de esta forma la máquina. Pues para que no... ¿Sabes? Porque ahí a autorresolver es que no tienen ni pies ni cabeza. Como podéis ver. Es que ni pies ni cabeza. Tiene que un barco solo de Chichinabo. Me va a perder tres. ¿Qué es? Ay, Dios mío. Tecnología, puerto bloqueado, agente detectado. Vale. Acá. No, aquí mejor. Joder, dos mil. Cuesta reparar todo esto de la Virgen. Los mensajeros de Bow Street. Ay, madre. Debería hacerme una flota. Pero es que cuesta mucho dinero mantenerla. Y no tengo dinero. Y no tengo dinero. Vale. Cago en la leche. Espero que no me... No sé si estoy bloqueando el paso. Espero que no puedan venir aquí. Yo creo que sí pueden llegar. Creo que sí. Pero bueno. Y es que me encantaría llevarme... Me encantaría que Suecia... Me echase una mano. No, pero es que... No hay forma, oye. Contra oferta. Nada. Y Francia... Qué bien me vendría la paz con Francia, tío. No hay forma, oye. No hay forma. Paz. Acceso militar. Tecnología. Nada de nada de nada. Con esto no podemos hacer nada Bueno, a ver A ver Aquí Iglesia para el protestantismo Y aquí lo mismo Eso es Vale Y de momento, de momento Aquí nada más De momento nada más Está destruido, sí Y por aquí Le podemos quemar ya esto Y que vamos a ingresar Minipico, vale Yo creo que esto también lo podemos quemar Lo podemos cambiarlo Bueno Bueno, los monjes Los hacen Los ¿Cómo se llamaban? Los pastores Pastores Esto yo creo que los puedo Los puedo llevar hacia el sur Quiero llevarlos a Italia Al construir ya las iglesias Pues No van a hacer falta Vale, próximo turno Miripico Venga Vente por acá Y tú También Bueno Y eso se va a poner ya Darle al Protestantismo a saco Paco Así que Epa A ver tú Vente por aquí Vale Vale Bueno, a ver Esto Lo primero No había nadie, ¿no? No parece No lo parece No lo parece A ver Esto Importante Otra provincia Con puerto Comercial Y ahora aquí Ahora aquí Hay que poner Algodón O Tab O Tabaco Sí Algodón O Tabaco Algodón 18 Tabaco 20 Vale Eso ahí Y esto aquí Ea Porque al ser de nuestra ¿Cómo decirlo? Edificación de nuestra cultura Van a producir mayores ingresos Que si los mantenemos Siendo de los indios Y Aquí puedo mejorar algo Algún puerto pesquero O algo No, ¿verdad? No Pues lo mejoramos aquí Este, por ejemplo Ya Al lío Vale Bueno Es la A ver Es una nación Gran Bretaña En la que De momento No tiene muchos combates terrestres Depende también Cómo enfoquéis la campaña Yo ahora mismo Lo que estoy intentando Es Hacer que Toda esta zona Todo este territorio Que hemos conquistado Mejorarlo Al máximo Todo lo posible que pueda Ir mejorándolo Para que vaya ya Generando oro ¿Por qué? Porque es que ahora mismo Como podéis ver No puedo Generar ejércitos Y no puedo costear Su mantenimiento Así que ahora mismo Pues estoy ahí Esperando a ver Qué ocurre Esto qué es Más tres a la riqueza Pues eso Adelante Resulta de las elecciones Vale Informe de construcción Vale 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 Adentro Y para dentro No sé en cuál están ¿Dónde están? Tío Es que claro Es que esto es lo malo ¿En qué barco están Todos? No No tío Que ruido Al revés Vale 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 Ahí Voy a convertir a toda la peña Vale Ya está, eso es lo que quería Dios Cansinos, queréis irte ahí Queréis irte ahí, por Dios Es que no quiero hacerme flotas Es que de momento no quiero hacer flotas Y llevar una flota comercial A estos puertos es tontería Porque esto va a estar petado de barcos de guerra También Y no, y no es plan No es plan Ahí llevaré, ahí los llevaré, más adelante los llevaré Pero no de momento Aquí todo normal Esto lo puedo mejorar Ostras, las carreteras, tío Claro, las carreteras es lo que me falta Vale, pues los próximos ingresos Para las carreteras Los próximos ingresos Para las carreteras Mira, 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 mira A ver qué hacen con Con ese ejército Y esa flota A ver si las embarcan Y con un poco de suerte Vale, amor de Dios Se han ido y otros vuelven Qué bien Se han dado el relevo Se han dado el relevo Las flotas Para bloquearme los puertos Qué majos Qué majos Qué majos La verdad es que Francia es una nación muy pasiva En este juego No sé Siempre que he jugado Ha sido una nación que no No es nada expansiva No sé No sé No la veo No sé No se mueven No se mueven Apenas se mueven Aquí Esto Eso es Vale Mira, 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 mira Mira Mira, mira Mira Ay, tío Ay, tío Tres Hemos perdido A ver Uf No he guardado la batalla Me cago en la leche De acá No he guardado la batalla ¿Por qué no he guardado la batalla? Cago en la leche He vuelto atrás Otra vez Venga Tiene que haber guardado Se me ha olvidado darle a guardar la batalla Aquí viene otra vez Los franceses A ver si me firmasen la paz Francia o la Confederación Marata Con una de las dos Me vendría bien Con la Confederación Marata Pues No me tocarían tanto las narices Aquí en En América Y con Francia No me tocarían las narices En las islas Bloqueándome los puertos Eh Mierda, tío Debería haber Debería ¿Por qué no le he dado? Ay, tío Debería haberle dado a A reparar Las flotas Tío A la A la guapato Ya, me vale Pero si no va a costar un riñón A reparar esto ahora Nos va a costar un riñón Vale, pero oye Mira Ahora mismo Está esto libre Ahora mismo Eso está libre O al menos Eso parece Joder, chaval Que tarda en llegar Que bueno Que carreteras hay aquí Si es que no hay carreteras, tío Ay, no les he destruido Los puertos A Francia ¿Veis? Eso no se me tiene que olvidar Eso no se me puede olvidar Es importante Para que Francia Vaya teniendo ese desgaste Constante De oro La soldado Pues aquí tenéis Otra anécdota histórica En forma de construcción Nada, tío Muchísimos turnos Tardas, joder Quiero quitarles este Este territorio A los A la confederación Bueno, a ver si de esa forma Hacemos que desaparezca ya De aquí, del Caribe Porque suele venir una vez Pero luego ya cuando los expulsan No sé yo No sé yo hasta qué punto La IA vuelve a venir No sé yo hasta qué punto La IA los vuelve a traer Bueno, vamos a dejarnos aquí Los dineros Madre de Dios Y ya está Y ya está Ya está Ya está, poquito más Poquito más Ay, Dios Cago una leche Lo que pasa es que no veo El ejército que lleva dentro Pero bueno A ver qué hace con eso A ver si me van a desembarcar Me extrañaría Porque en Francia Yo les he dicho Que es una nación Bastante, bastante pasiva Ahí está Suecia Por Dios Declarar la guerra Ayúdame Pregunto Suecia esta no sé Estará en guerra con Rusia Creo que sí Que seguía en guerra con Rusia El salteador de caminos Caballeroso Vale Venga para acá Madre mía Madre mía Madre mía Ostras Pedrín Cago en la leche Tío Y eso sin reorganizar Joder Ay Dios mío Pues nada Habrá que Lo perderemos Habrá que sediarles Y habrá que sediarles Joder Me cago una leche Tío ¿Cuándo ahora Francia se dedica A A atacarte Tío A ver si te doy La provincia esta ¿Cuál era? Bahamas ¿No? Te doy Bahamas Y alianzas ¿En serio Tío? Joder ¿Pero qué quiere esta gente Macho? ¿Qué quiere esta gente? Te estoy dando Bahamas Joder ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Nada Pues nada tío Pues nada Vamos a pasar Vamos a pasar de turno Que nos embarquen Y ya pues Nada Ya está Perdimos Y habrá Habrá que venir Habrá que venir ahora A reconquistarlo Me cago en Dios ¿Y esta peña De dónde ha salido ahora? ¿Y estos De dónde han salido ahora? No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer ¿De dónde está saliendo Toda esta gente? Tío ¿De dónde? Pero si esta flota Es que ni ha aparecido En ningún momento No la he visto En ningún momento He visto esta flota Por el Caribe Ha aparecido de repente Me cago en Dios Joder Dos provincias Hemos perdido Pues nada Pues eso es lo que hay Ahora Derrota Continuar Ah bueno Esto es por lo de Vale Ejército destruido Vale Dios No me empecéis ahora Aquí con Abonas Fuera 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 Diarraño nuevo Ay Dios Santo bendito Venga por acá Ahora Se acabó Ya no podemos ir a A por eso Y estos Todavía siguen sin Reorganizarse Por el amor de Dios Reorganizaros Rápido Reorganizaros Rápido Que por qué Tienen que tardar Varios turnos Tío No lo entiendo Qué necesidad Esto aquí Aquí Vale Cuánto ingresamos 200 y pico En el próximo turno Claro Como estoy Reorganizando Los ajritos De allí Pues Claro Pasa lo que pasa Ahora Pues nada Gente Vamos a poner punto final Al episodio de hoy Que os parece Si lo dejamos aquí Hemos perdido dos provincias Hemos perdido Panamá Y hemos perdido Y hemos perdido Escocia La mano de los franceses Pero bueno Sinceramente Creo que en el próximo episodio Con un buen asedio Nos haremos con Ambas Ambas provincias Nuevamente Así que Os emplazo ya Al próximo episodio Para que veáis Si somos capaces De reconquistarnos Eso sí Espero que nadie me ataque En Londres Mientras estoy Con la faena De recuperar Escocia Estos están haciendo Su trabajo No Tengo los pastores Estos más Inútiles Inútiles De la historia ¿Por qué te metes dentro? Sal Sal Nada tío No lo convierten Me cago en la leche Pues eso Lo dicho Gente Que lo dejamos aquí Volvemos ya En el próximo episodio De Empire Total War Jugando esta campaña Con Gran Bretaña Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo dicho A ver si conseguimos Si somos capaces De recuperar Ambas provincias En este caso Pues estos tienen A más que caballería Así que No creo que sea El mayor problema Bueno gente Lo dicho Nos vemos en el próximo episodio Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los puedan ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Total War No olvidéis de dar a la campana Para que os lleguen Esas notificaciones De cuando subo un vídeo nuevo Seguidme en las redes sociales Que encontraréis siempre abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Adiós